A mí me gusta la vida, a mí me gusta la vida A mí me gusta la vida, a mí me gusta las fantasías A mí me gusta la vida, a mí me gusta la vida A mí me gusta la vida, a mí me gusta Si te encuentras de vida, no buscas compañía Siempre voy a estar, para eso están las amigas A mí me gusta la vida, a mí me gusta la vida A mí me gusta la vida, a mí me gusta la vida A mí me gusta la vida, a mí me gusta la vida Si te encuentras de vida, no buscas compañía Siempre voy a estar, para eso están las amigas